Esta es cosa, es la vida con la vida Y te descubre otra cosa La vida con la vida Y te descubre otra cosa Mira, mira No me lo detenemos con el medio Tú sabes que yo conozco a que yo pase por ahí Y de qué pise yo me imagino que yo Estoy en escena, tú tienes marido No busques problemas, si es pronta Es el dilema que te está pasando Si tú fuiste bajando Arrepentimiento te está retrasando Todavía fueron pasando Yo me encantando Como estar con la hoja Mira cómo ando Mira cómo ando Acabando Mira cómo ando Mira cómo ando Acabando Mira cómo ando Si a ti no te interesa Ya la verdad es celosa Si a ti no te interesa Ya la verdad es celosa Ya la verdad es celosa Ya la verdad es celosa